¿Es correcto le reto o la reto? Pues depende de la persona. Si estás utilizando en la segunda persona del singular el pronombre de cortesía, usted, son correctas ambas formas porque la RAE acepta el leísmo de cortesía, tanto para el masculino como para el femenino. El leísmo consiste en utilizar el pronombre personal complemento indirecto le en lugar de los pronombres personales complemento directo lo y la. Por otro lado, si a la que retas es a la tercera persona del singular, a él o ella, lo correcto es la reto a ella o lo reto a él. Pero también en este caso la RAE acepta el leísmo. Se trata de un nombre en masculino y en singular, así que también acepta le reto. Este vídeo te va a ser muy útil para saber los casos de leísmo aceptados por la RAE, así que guárdatelo y compártelo. Y si quieres más contenido como este, dale like y sígueme.